Aviso por palabra. A partir de ahora, perdónenme lo que están por ahí. Si vuelves a recogerte el pelo con tanta alevosía frente a mis ojos, vas a despertar al dragón que duerme entre mis manos, y no voy a hacerme responsable de los desperfectos. Mi corazón es un cine de verano, cada vez que bajo al metro, y la boca de destino es tu barrio. Llamo barrio a tus caderas, a las arrugas de tus ojos, al tatu de tu pie derecho, a los 34 lunares de tu espalda. Tú tan revolucionaria y yo tan zen, pero hasta los desconocidos nos miran con arte cuando te deshielas, cuando bajas la guardia y apagas el busca de las dudas, cuando retiras tu ejército. Entonces quiero salir corriendo y borrarle la prisa a Madrid, bajarle el sueldo a tus jefes, curarme la alergia a los gatos, casar a tu novio con otra, presentarte a mi psicóloga, pagarnos la jubilación. Si vuelves a recogerte el pelo con tanta alevosía frente a mis ojos, voy a cometer un disparate y van a llorar de envidia todos los poetas.